La puerta es Cristo para entrar al reino celestial ¿Por cuál camino vas? Directionar Leominias IHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHe Lare one come tosoni roofled bad 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 34 forgive the God for you urimize nothing to say Abraham Abraham que había una misión, que había una profecía, últimamente, que no era el COVID. Entonces, tan lo que mientras nos hicimos, si Dios nos ríe, porque hoy nos hacía un poco de miedo, que nos quedara en el camino y nos quedara en el camino. Y nos quedara en el camino y nos quedara en el camino para el camino. Pero Dios nos ríe, ¿cuántos pueden decir amén en esta tarde? Y nos quedara en el camino y nos quedara en el camino y nos quedara en el camino. Al reino se desea. Si tú quieres participar, apártate del mar. Por cual camino vas, si tú resuelto estás. Y sabes que a Jesús. Chavis, Chavis, Chavis. Tu cuenta le darás, por cual camino. Por cual camino vas, si tú resuelto. Amigo, hermano querido. Son dos caminos los que van hacia... El más angosto es el de Dios Y el ancho es el ¿Por cuál camino va? Si tú resuelves Y sabes que a Jesús Tu cuenta le darás ¿Por cuál camino va? Si tú resuelves Y sabes que a Jesús Tu cuenta le darás ¿Por cuál camino va? ¿Por cuál camino va? ¿Por qué camino va a ir? ¿Por qué camino va? que han de cantar la gran tribulación y han de cantar y han de cantar sino ya chuchubich chuchubich que quichra sakhual pachuanzach sutan porque Dios pronto chincuán desear la gran tribulación chuchubich kipukab olag kovid 19 chuchubar chuchubich kipukab ¿hh? un hijo hijo ready medkishve kinkoj diez bacuna encojonek ya ¿hh? teishahu la'k kovid 19 y bien chuchup up la biblia koo ictiant k kipina makta yakkil kalom tech sutan chuchun kan debilitar oak clusubich chuchubich chuchubich kitchen chuchubfa ajame Watch Yo también te voy a decir, ¿Qué hacían los chicos? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? María, Margalena, Antonia, Isabel ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? ¡Veo! Seguí. No me gustó, no me gustó, no me gustó... No me gustó los días, no me gustó, no me gustó. No me gustó la verdad porque te gustó. Yo ya te gustó la palabra antes él, que nunca te gustó. Pero, ¿no? No te gustó más tiempo, no te gustó, porque te gustó más. yo caba��a esta ahora no te No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.